Estimado trader, ya tenemos excelentes noticias. Ahora, en Pepperstone, contamos con el sistema SPAY, la infraestructura de pagos electrónicos exclusiva para México. Con SPAY puedes depositar y retirar fondos de manera rápida, segura y cómoda. Simplifica tus transacciones y enfócate en lo que más te importa, el trading. Empieza a disfrutar de esta funcionalidad hoy mismo con Pepperstone. ¡Gracias!